Hola, aquí fue un besito a la abuela, besito, besito. Ay, qué lindo, qué feo. Pri, canta, a ver. Vení, vení con la abuela. Vení con la abuela, acá, acá, al hombro de la abuela, a ver, al hombro de la abuela. Acá, al hombro de la abuela. Ay, muy bien. ¿Vamos a pasear? ¿Vamos? ¿Vamos a pasear? ¿Eh? ¿Sí? Vamos a pasear, vamos a pasear, besito. Besito. Otro besito. Otro besito, a ver. Otro besito a la abuelita, dale. Besito, chiquitito. Bueno, me voy a hacer la comida con el chico. ¿Qué? No, me voy a hacer. ¡Gimito! No. Talú, no sabe nada, ¿eh? ¿Vamos a hacer la comida, chico? ¿Eh? ¿Sí? ¿Vamos a hacer la comida? ¿O no? ¿La papa? ¿La papa? Besito. Besito a la abuelita. Besito a la abuelita. Besito a la abuelita. No seas malo, dale. Besito a la abuelita. Lo que va a ser. Besito a la abuelita. Luis. Besito a la abuelita. �abuelita. Cali. of tecnica. Entra. Popola.